Bienvenidos a nuestra nueva sede Proteger IPS Acacías, en donde encontrarán un espacio diseñado para ofrecer la mejor atención en salud a nuestra comunidad acacireña y sus alrededores. En Proteger IPS nos esforzamos por brindar servicios de salud y calidad. Y hoy damos un paso más en nuestro compromiso con ustedes. Cada rincón de nuestra nueva sede ha sido pensado para su comodidad y bienestar, desde la amplia recepción hasta nuestros modernos consultorios. Estamos equipados con la última tecnología para asegurar un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo. Los esperamos en nuestra nueva sede para seguir creciendo juntos y construir un futuro más saludable para todos. ¡Bienvenidos a Proteger IPS!